Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mayra y aquí les tengo algunas cositas nuevas. Primero que nada, esta mañana chequé mi aplicación DCBS y ya está enseñando el gasto a 30 recibe 3 y también ya está enseñando lo que llevo gastado. Ahora, yo antes que me fuera de vacaciones acababa de recibir un Beauty Book de 5 dólares y solamente tenía 4 dólares para empezar los otros 50. Y cuando regresé el domingo solamente gasté como 14 dólares en belleza, así que no tenía que haber recibido otro Beauty Book. Así que no sé si es que ustedes que compraron domingo ya tienen que ver sus Beauty Bucks. Ahora, el martes yo regresé a CBS y ahí sí hice más compras de belleza, entonces ya es para que hubiera recibido Beauty Bucks. Pero yo voy a darle a CBS otros días, tal vez hasta el domingo o el lunes, porque sé que ellos están componiendo las cosas. Me imagino que deben estar recibiendo un montón de llamadas, muchos correos electrónicos. Así que yo voy a esperarme algunos días más para ver si es que arreglan esto. Déjenme saber qué están viendo ustedes, si es que ya vieron el de gasta a 30, si es que recibieron Beauty Bucks hoy. Déjenme saber en los comentarios para que todos estemos pendientes. Y hay estos nuevos cupones en coupons.com que son buenísimos. 6 dólares en la compra en dos rastrillos de Bic y 3 dólares en la compra de un rastrillo a Bic Soledad Bella. Y también está uno de 3 dólares en la compra en un Bic Soledad Twilight, lo cual no imprimí, pero aquí les estoy mostrando. Y hay una buenísima oferta en Target. Los rastrillos Bic Soledad están en una promoción de compra 3, recibe un gift card de 5 dólares. Regularmente están a 5 dólares con 49 centavos. Vas a querer comprar 3, llevando tu total a 16 dólares y 47 centavos. Vas a querer utilizar un cupón de 6 dólares en la compra en dos de coupons.com y un cupón de 3 dólares en la compra en uno también de coupons.com. Si no tienen estos cupones, yo voy a dejar el link abajo para que ustedes puedan imprimir los cupones de Bic. Después de los cupones, vas a pagar 7 dólares con 47 centavos de tu bolsillo, pero vas a recibir un gift card de 5 dólares, haciendo total por los 3, 2 dólares y 47 centavos. Ya es un buenísimo precio, pero aparte, en Checkout 51 hay un reembolso de 3 dólares en la compra en uno y es límite de dos. Así que puedes hacer este reembolso dos veces, haciendo los 3 rastrillos completamente gratis, más una ganancia de 3 dólares y 53 centavos. Una buenísima, buenísima oferta. Espero que puedan hacerla. Y bueno, amigos, eso es todo por este video. Muchísimas gracias por ver. Espero que les ayude, que tengan un viernes maravilloso. No se te olvide de darle like y suscribirte. Bye.